Oye, y volvió, oh, el cantante de la mafia, la metra en C soy yo, 5 de diciembre, estamos activos, dímelo la R, dímelo la C, yo, que, resucite del infierno, es mejor que se aguanten, bendiciones para todos los lobos, y el de los guantes, para M y para guineo, para R y C 17, cagados no salen de su barrio, nosotros no hablamos, hacemos que respeten, las balas suenan como cohetes, no hay ley que nos arresten, la misión termina con ustedes, y hasta eso pues nadie se mete, los lobos estamos comandando, por ahora sigan respirando, tranquilo que la que va y viene, el fulete los coge cagando, nosotros entramos a su punto, sobre suave le estamos llegando, pa sacarlos de su gallinero, porque aquí nos vienen, estamos esperando, juleados solo pasan hablando, la manada los está buscando, y si toca llegar a su casa, esperen ahí, nos estamos equipando, que, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, solo tiempo se requiere, pero, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, tranquilo, solo esperen que, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, tienen la vida contada, la manada está activa, y las balas son regaladas, que le pasa a estos culiaos, de que no estamos en la jugada, intenten meterse al 5, para que vean como es la culiada, no nos salva ni la suerte, tenemos un contrato con la muerte, con armamento efectivo y balas, somos el combo más fuerte, para tumbarte, dejarte sin dientes, anda a una iglesia, a ver si te arrepientes, porque todos venimos del infierno, Puerto Bolívar se puso caliente, para nosotros tu combo es sencillo, le vaciamos todo el cepillo, yo todavía ni rastrillo, y ya se están cagando los calzoncillos, balas y muertos que vienen y van, dale confirma, me lo dan, dan, dicen que son asesinos monstruosos, escuchan un cohete, y se cagan, que, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, tranquilo, solo esperen, que, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, solo tiempo se requiere, pero, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, oye, ellos lo saben, por eso no salen de su gallidero, los lobos, el 5 de diciembre, estamos aquí, activos, que lo que, dímelo la M, guineo, C17, la R, Charlie, Deusa, Murdo, la J, cachorro, los 20, los cachitos, los Ariel, la Zara, los churos, Brayita, Niño Puerto, Mosquito, Pepito, y Steven La Globe, morao, mi, 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 mi loco, el dato, sala, oye, y quien más, quien más, más, la meta ese soy yo, y Bauti, el gatito, del VIP, estamos activos, todo el combo, oye, del 5 de diciembre, dan, dan, confirmen, que ellos saben, que, de que se mueren, se mueren, solo tiempo se requieren, pero, de que, de que se mueren, se mueren, de que se mueren, se mueren, ya se saben, 5 de diciembre, activo, todo el combo, Dímelo la C, dímelo la R, dímelo la M, que es lo que, el nuevamente, el cantante de la mafia, ya volvió, salido del infierno, a darle lo, que se merecen, ya, 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 ya. Y ya, 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 Gracias.